Quiero cerrar con este comentario, con estas cosas tan impactantes, ¿no? Para el señor presidente. Señor presidente, usted viene de deber al Papa. Usted lo trató al Papa del maligno de la tierra. Y el Papa, en vez de responderle con una agresión, le respondió con un abrazo. Bueno, sería muy bueno que en este caso, como en otros, usted demostrara haber aprendido la moraleja de esa anécdota extraordinaria que nos conmovió a todos.